Podrás tener mucha suerte Podrás andar por el mundo Destrozando corazones Podrás hacer lo que quieras Podrás tener mil amores Pero este que estás dejando Aunque quisieras, todo se puede Tú sabes que soy parejo Ya te lo dije una vez Y yo no te causo pena No quiero que me la quede Ánimo, échale a mi padre Tú ya conoces mi vida A veces me ando cayendo Y el orgullo me levanta Nací con alma de acero Y aunque te veras te quiero Te dejo que me abandone Más no llores Tú sabes que soy parejo Ya te lo dije una vez Si yo no te causo pena No quiero que me la quede Claro que sí, buenas tardes de nuevo Vamos en...